Torneo de Frontón, segunda fuerza al estado de Morelos, torneo abierto nacional de Frontón, 29 y 30 de octubre, en el recinto ferial Acapatzingo de Cuernavaca. Torneo abierto nacional, segunda fuerza, pelota olímpica o pelota rápida de Frontón, justa, es decir, competencia que reunirá a deportistas hombres, categoría libre, de diferentes estados del país, que se desempeñarán en la modalidad de parejas, así es que el evento es impulsado por la Asociación de Frontón y Pelota Vasca de Morelos y repartirá una bolsa económica de 15 mil pesitos a los primeros lugares, ya están abiertas las inscripciones, el límite es el 27 de octubre, tiene una semana para registrarse, aquí en Morelos hay muchos frontonistas muy buenos, yo me acuerdo que aquí en Zacatepec se practicaba mucho este deporte, ya después vino a menos, pero pues regresa, regresa a la competencia formal y además con premios en efectivo, así es que vale la pena participar o simplemente ir a ver este deporte que le digo México tiene muy buena aceptación y va a ser allí en Cuernavaca.